Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí con Patricia Marcegui, que va a hablar de viajar a Oriente en femenino. Ella estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, donde consiguió su doctorado en Filosofía y Letras y posteriormente fue profesora invitada a universidades tan prestigiosas como la Universidad Americana del Cairo o la Sorbona. También hizo sus periodos de investigación en universidades punteras, en Europa y Estados Unidos, pero esa faceta más académica no es la que nos ocupa hoy, hoy nos ocupa su faceta de viajera. La doctora Marcegui es una gran viajera y este aspecto es al que se va a referir hoy, pero también es el foco principal de sus publicaciones, tanto ensayo como novela, entre los cuales podemos encontrar títulos como Alive y los viajeros europeos a Oriente, El Centro del Viaje o la novela premiada El pintor y la viajera. Bueno, y sin más dilación, os dejo con Patricia Marcegui y Viajar a Oriente en femenino. Muchas gracias. Bueno, pues, buena tarda a tu Tom. Good evening. Y muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, a la Universidad Pompeu Fabra y a Rosa Serarols, con la que he coincidido ya hace tiempo en temas que compartimos, que son siempre esas viajeras, sobre todo a Oriente. Y sobre todo, yo creo que fue Rosa de los primeros discursos que leí en España sobre postcolonialismo, una mirada de postcolonialistas sobre las mujeres viajeras, yo creo que fueron tus trabajos publicados aquí ya hace unos años y es lo primero. Esa aproximación, fijaros, que no hace tanto y era totalmente novedosa aquí, en este país, esa aproximación. Bueno, yo hoy voy a hablar, como has dicho tú, voy a hablar por una parte como teórica del viaje, que es un tema de investigación al que he dedicado muchos años, al viaje y al orientalismo, que ha sido el otro tema de mi investigación, es decir, cómo se construye y cómo se percibe el Islam y el mundo árabe desde Occidente. Y hablaré, por un lado, cómo esa teórica, esos temas de investigación, pero por otro lado también hablaré, como casi la segunda parte de la charla, aunque las dos facetas irán imbricando, como viajera, como viajera a Oriente. Por aquello que, como hubiera dicho el profesor Edward Seid, hay un momento en la vida en el que tenemos que intentar que nuestras experiencias tengan que ver con lo que hemos aprendido teóricamente o que nuestra teoría se haga experiencia, porque es la manera para verificar si lo que hemos leído tiene sesgos o no de realidad. Entonces, bueno, la gran pregunta que podría un poco ir hilvanando la conferencia de hoy sería si la mujer cuando viaja y la mujer cuando viaja a Oriente tiene una mirada específica, una mirada singular. Si describe de otra manera, si ve las cosas de otra manera, si su imagen de Oriente y su percepción del viaje es diferente a la de un hombre. Eso sería el hilo conductor que podemos ir viendo y escuchando la charla. En primer lugar, voy a hablar, yo creo, de cuatro singularidades o especificidades que hacen que la mirada de la mujer viajera sea, bueno, singular. Hablaré de esas singularidades. En primer lugar, voy a decir algo muy obvio, pero que hace falta recordar, y es que la mujer que viaja, la mujer escritora que describe el viaje, se fija en las mujeres, describe a las mujeres. Es algo hiperobvio, pero no os podéis imaginar la cantidad de libros de viaje, por ejemplo, desde el siglo V después de Cristo hasta hoy, en las que no aparece apenas descrita la mujer. La mujer no forma parte de lo que se llamaron las retóricas y poéticas clásicas en las que se contaba cómo había que describir el viaje. Bueno, pues la mujer no aparece. Hay que describir la ciudad, hay que describir el paisaje, hay que describir las armas, pero la mujer como sujeto a describir no aparece. Y aparece muy pocas veces en los libros de viaje, hasta, sobre todo, podríamos decir 1930-1940. ¿Cómo se describe a la mujer cuando aparece? Bueno, pues se describe casi siempre porque llora, va a los funerales, está a los casamientos, grita de alegría, llora, es decir, a partir de elementos poco racionales, diríamos. También se la describe porque canta, y a veces canta bastante mal, nos describen en los países orientales, claro, como con esas atonías, dicen, es que canta muy mal. Y la mujer se aparece descrita, es en una suerte de numeración, Estambul, se cuenta, se cuenta, se cuenta, y al final dicen, y en la parte franca de Estambul hay mujeres, pero la mujer no aparece. Por lo tanto, primera singularidad, una mujer que viaja se fija en las mujeres. Se fija, ya veremos. Yo me fijo en las mujeres cuando he viajado, y la mujer se fija en las mujeres. Segunda singularidad, por supuesto, la literatura de viajes es un género o una forma literaria que se basa sobre todo en viajeros anteriores. Resulta muy difícil viajar por primera vez a Shiraz en Irán si no has leído nada previamente de alguien que ha viajado a Shiraz. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos a un sitio nuevo, todo lo nuevo asusta un poco, genera miedo. Y para conocerlo hay que leer algo de alguien que haya viajado antes. ¿Qué ocurre con las mujeres que viajan? Que no hay antecedentes previos de mujeres que hayan viajado. Apenas hay literatura de mujeres. Y esto crea una gran dificultad. ¿A quién puede leer a Nemarish Bartzenbach cuando viaja la primera vez a Persia? O a Afganistán, incluso a Nueva York. ¿A quién? Pues es que hay muy pocas fuentes femeninas de viajes. Esto es una dificultad. Esta dificultad, como siempre la dificultad, también genera una enorme potencia. Y es que está todavía por construir ese discurso femenino en la literatura de viajes. Y eso hace que hay una potencialidad de enorme poética y subjetivo. Es muy subjetivo y se puede echar manos de muchas cosas. Es decir, la misma carencia que tiene es una enorme potencialidad y está lleno de creatividad. ¿En quiénes se basan las mujeres viajeras? ¿En qué textos de otros viajeros o viajeras se basan para escribir el viaje? Bueno, otro de los elementos que, ya que estamos aquí, tendréis que hacer algún trabajo de investigación, lo lanzo. Otro elemento muy importante en la literatura de viajes y de mujeres que viajan es subrayar, estar muy atentas a lo que la mujer viajera habla del propio viaje. No ya de la mujer que describe, sino del viaje. ¿Cómo siente el viaje una mujer? ¿Cómo vive las dificultades del viaje? ¿Cómo vive la melancolía de dejar su lugar y su contexto de origen? Es decir, las reflexiones de la propia viajera sobre el viaje. Eso es muy importante. Anne-Marie Schwarzenbach, que la tenemos aquí delante, grandísima viajera y mejor escritora todavía, hace un comentario muy interesante que dice «Nosotras somos receptoras». La mujer que viaja es receptora, recibe más que un hombre, está más atenta. Es receptora y va recibiendo más cosas. Cuarta singularidad, como siempre, ventaja y desventaja. Especificidad de la mujer que viaja. La mujer que viaja es vista casi siempre como un cuerpo que atraviesa un espacio. Es una mujer convertida, reducida a un cuerpo. No solo la mujer que va a Oriente lleva un velo, y la mujer que vive en Oriente lleva un velo, sino que además parece que el único discurso, lo salto aquí ya en el auditorio, parece ser que el único discurso de la mujer musulmana y de la mujer que viaja a Oriente se reduce al velo. Es decir, a su vestimenta, a su aspecto exterior. De nuevo, la mujer es reducida a un cuerpo y el vestido que lleva. ¿Es que acaso que una mujer que lleve o no lleve velo, eso es una sinécto de cómo piensa? ¿Es una sinécto de lo inteligente que es? ¿Es una sinécto de la política que impera en su país? La mujer se reduce a un cuerpo, es un cuerpo atravesando un espacio. Y esas mujeres que hemos viajado sabemos que atravesar un espacio público viajando se convierte en algo peligroso. Una mujer que viaja sabe que su cuerpo, puesto que solo se la ve como un cuerpo, está expuesto a una violación, a ser violentada. Eso es lo que sufre y por lo que sufre una mujer que viaja a países lejanos. No solo yo, sino por supuesto la mujer a lo largo de la historia. La mujer que viaja tiene miedo. La mujer que viaja, es mi caso por ejemplo, a las seis de la tarde, cuando se hace de noche, se va al hotel. ¿Por qué? Porque en Siria, en Tanger, en Shiraz, en Estambul, le empieza a perseguir un hombre en el espacio público. Pero ojo, yo he vivido en Barcelona 13 años, te vas al parque de la Ciudadela, te pones en un banco sola, encuentras un banco estupendo, te pones a leer en el banco y oye, al cabo de 30 minutos, empieza a pasar un tío. Continúas y ahí sigue y al final se te sienta, claro, te levantas y te vas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la mujer es vista como un cuerpo que atraviesa un espacio y el espacio público ha estado vetado. En Oriente y en Occidente y sigue vetado, en algunos casos, para la mujer. Hemos estado reducidas a ese espacio privado. Claro, la mujer no ha tenido posibilidades, ya lo sabemos, para viajar. Uno, no ha tenido la libertad de elección para viajar. Dos, no ha tenido, diríamos, el estatuto jurídico para viajar. No podía viajar. Y no podía viajar porque, bueno, pues formaba parte de un pasaporte, pertenecía, bueno, pertenecía, era el cuerpo jurídico del marido, era el cuerpo jurídico de los padres. Entonces, ¿por qué dos motivos la mujer ha podido viajar desde la antigüedad hasta hoy? Primer motivo, por cierto, si os ocurre a vosotros y a vosotras, ¿por qué razón una mujer podía viajar? Porque no es normal que la mujer haya viajado a lo largo de los siglos. ¿Qué razones le han llevado a viajar a una mujer? Porque iba a acompañar al marido. Efectivamente, un marido, también puede ser el caso de un padre, un marido, el caso de la viajera que veremos luego una fotografía, Lady Mary Wadley Montagu, una mujer en 1714 cuyo marido es inglés, es el embajador inglés frente a la sublime puerta otomana de Turquía y entonces ella acompaña a su marido, gracias a que acompaña a su marido, es decir, viaja por ese motivo, puede acceder a una realidad turca determinada y sobre todo a la realidad de las mujeres turcas. Gracias a eso, sin esa mirada no conoceríamos Turquía, pero eso es uno de los motivos. Segundo motivo de viaje desde la antigüedad ha estado muy curioso, el segundo motivo. Por ser esclava. Bueno, los arenes sí, en algunos sitios, en el caso de que pertenecían a un aren, a un aren sí que eran elementos nómadas. Está bien, por ser esclava, estoy pensando en otro motivo más. Para el de su país, claro, en un viaje efectivamente que no tenías más remedio, diáspora, refugiados. También, otro motivo, el motivo de peregrinación. Por motivo de peregrinación, lo habéis visto en pintura del XVI del Renacimiento. Hace poco se publicó una edición de la monja Egeria del siglo IV después de Cristo. La mujer podía viajar a los santos lugares, por supuesto, acompañado con 14, 15 personas, pero era un motivo de peregrinación ir a Jerusalén, a los lugares santos. Pero lo demás, la mujer no ha podido viajar, no ha tenido esa libertad y esa decisión, por supuesto no había una libertad económica para decir, yo salgo y voy a viajar. Claro, si la mujer no ha podido viajar y no ha podido pasear libremente por un espacio público, le han sido vetadas algunas de las características más singulares del viaje y que hacen del viaje un elemento muy positivo. Primera especificidad, singularidad del viaje, el movimiento y el desplazamiento. El viaje se caracteriza por una persona que sale y se mueve. La mujer no ha podido moverse, no ha podido desplazarse. Si uno no se mueve y se desplaza, supongo que aquí habrá muchos estudiantes que vienen de y otros que iréis a, ¿no? Si no te mueves y no te desplazas, no ves, no conoces, no eres capaz de cambiar tu mirada. Tu curiosidad, es tan importante la curiosidad, no se activa. Primera característica. Segunda característica importantísima, no tienes contactos con los otros y las otras. Importantísimo, la famosa alteridad. Si alguien te pone delante o algo te pone delante, otros y otras, es el viaje. Gente en principio diferente a como es una. Claro, la viajera, la mujer, que encima estaba, diríamos, recluida a un espacio privado, el espacio de la casa o el espacio que va de la ermita o el de la mezquita o el del mercado o el del huerto, porque estos eran los espacios por los que transitaba una mujer de media clase social. Bueno, estos espacios, si solo se reducían a estos, pues no ha podido estar en contacto con otros y otras. ¿Qué significa encontrarte con otros y otras? Ver que hay gente que vive de manera diferente a la que vives tú. Y en el caso de las viajeras, conocer más sobre la propia condición de la mujer, sobre la condición femenina. Como pasará con Lady Mary Watley Montagu, el hecho de haber podido ir a Turquía en 1716, le va a permitir que las descripciones que hace de las mujeres turcas que ve y que visita, le permitan reflexionar sobre la propia condición de la mujer en el siglo XVIII en Inglaterra. Sobre cómo la mujer en el siglo XVIII en Inglaterra vive, dirá ella, en la esclavitud. Cómo no puede elegir con quién casarse, cómo no puede tener amantes, cómo no tiene libertad económica. Y eso ella tiene esa reflexión y la puede hacer porque ve a unas mujeres que viven en una condición, dirá ella, semejante a la suya. Si la mujer no viaja, no puede extraer conocimiento, sabiduría, desencuentro con los otros. Bueno, voy a poneros, supongo que algunas de estas mujeres las conoceréis o sonarán un poquito. Ani Maris Bartzenbach es una escritora de culto. Es una escritora de culto, ya veis, ella que recorrió medio mundo, al final se cayó de la bicicleta y falleció con un golpe en la nuca, saliendo de su casa, vivía en Silsmaria, en Suiza, pues salió de la bicicleta y falleció tan jovencita. Bueno, aquí la vemos, Ani Maris Bartzenbach, me gusta esta foto, suelo elegir fotos con coches. Ella pertenece a una clase social altísima en Suiza, su padre tiene varias fundiciones de hierro y entonces su padre le regala coches de alta gama y ella con esos coches se dedica a recorrer el mundo. Hace, por cierto, tres años en el Museo Nacional de Arte de Cataluña hubo una exposición bellísima de Ani Maris Bartzenbach con Breslauer, que era una fotógrafa alemana, que van recorriendo Europa con, podría ser este coche, y van haciendo fotografías. Pasan por Barcelona, pasan por los Pirineos, bueno, hay unas fotografías de su paso por, sobre todo, el Pirineo catalán y el aragonés, espectaculares, ¿no?, en 1930. Bueno, Ani Maris Bartzenbach es arqueóloga, fue arqueóloga, es escritora y ella viaja sobre todo a Asia Central, que es sobre todo por donde yo me he movido, Asia Central. A Irán viaja aproximadamente unos cuatro viajes. Ella se fija con muchísimo detalle en las mujeres y sobre todo va hablando de estas mujeres. Ella tiene la suerte, entre comillas, de llegar a Turquía y a Irán en el momento en el que tanto Turquía como Irán están siendo, utilizo sus palabras, occidentalizadas y secularizadas, dice ella, a la fuerza. Es decir, en el momento que está llegando Kemal Ataturk o que está Kemal Ataturk y en el momento que está el Shah Pahlavi, está en Irán, ¿no? Y llega en unos momentos muy peculiares y muy interesantes en el que, por ejemplo, en Irán, a la mujer le han obligado en aquel momento a que se quite el velo. No sé si sabéis que Kemal Ataturk también les obliga, pero sobre todo en Irán, que es un país que por tradición se lleva el chador, cuando llega el Shah, no solo les obliga a quitarse el chador, es decir, ahora tenéis que ir sin chador, sino además les obliga a quitarse durante un año, les permite llevar como una visera, una cupka, y al final les obliga a quitarse la cupka, ¿no? Y entonces Anemarish Barzenbach tiene una descripción muy interesante en Teherán, que llega a la embajada francesa a una gran fiesta, y cuenta cómo las mujeres iraníes están bajando de los coches para entrar en la embajada francesa y como una semana antes les ha obligado el Shah a quitarse ya también la visera que cubría ya la cabeza, ¿no? Entonces ella narra cómo están bajando de los coches y cómo cuando bajan se tapan la cabeza, el cuerpo, y van escondidas bajo las manos hasta que llegan a la embajada, porque no están acostumbradas a mostrar su piel y sus brazos a nadie, ¿no? Y bueno, ella dice, maldita sea las imposiciones impuestas desde arriba, ¿no? Yo añado, y además impuestas por un hombre, ¿no? Quiero decir, la mujer iraní, por supuesto, no es que quiera que el gobierno obligue a quitarse el velo, no, lo que la mujer iraní quiere es que la mujer decida llevar velo o no llevar velo, ¿no? En fin, entonces Anemarish Barzenbach se fija en muchas cosas sobre las mujeres y sobre todo se cuestiona si la occidentalización en la que está siendo transformada Turquía e Irán va a llevar a esas mujeres a la felicidad, ¿eh? A la felicidad. Ella, que es profundamente infeliz por una serie de razones, dice, bueno, dice, y estas mujeres en las condiciones que viven no estarían mejor que unas condiciones que tienen que ver con la modernización europea, ¿no? Ahí lo dejo, esas son sus cuestiones, pero bueno, mujer suiza que viaja a Asia Central y que viendo a las mujeres reflexiona un poco sobre la condición femenina. Bueno, esta viajera, hay que hacer un salto hacia atrás, las dos viajeras, las tres que os voy a mostrar, están traducidas al castellano, están además en todos los casos, por ejemplo, Lady Montagu, las cartas en inglés se pueden leer en la red, son cartas maravillosas, bueno, es una mujer, pertenece a la alta sociedad, bueno, a la aristocracia inglesa y sobre todo se la conoce porque es la primera mujer que se tiene constancia que entra en un baño turco y que entra en un harén. Algo muy importante, porque luego fijaros de qué manera han sido todo hombres, los pintores que han pintado los arenes y los baños turcos, es decir, si hay algo que exotiza el imaginario occidental sobre Oriente es el harén y el baño turco. ¿Por qué el harén? ¿Puede querer algo más un hombre que disponer de cuatro mujeres, veinte mujeres disponibles para el placer? ¿Puede querer algo más un hombre que además ser el capo y estar por encima de las mujeres? Bueno, hay quien dice que el harén es el microcosmos del exotismo oriental para Occidente. El baño turco, bueno, habéis visto el cuadro de Ingres, mujeres desnudas, con la piel, por cierto, blanquísima, porque el ideal, por cierto, de las mujeres de los arenes no son mujeres turcas y orientales, son circasianas, que eran rubias y, bueno, las mujeres desnudas. En fin, Lady Mary Wardley Montagu es la hacedora de un imaginario exótico de Oriente. Ella escribe unas cartas maravillosas, que os las recomiendo, unas cartas estupendas, en las que escribe a las mujeres de su país y les va contando lo que ve en Turquía. Y defiende, no es que defienda, es que admira mucho a las mujeres turcas. Y llega a decir que ya querría ella poder ir tapada con un hábito, porque así podría tener los amantes que tienen las mujeres turcas. Dice que yo en Inglaterra me cuesta mucho tener amantes, dice, y ahí puedo. Bueno, en fin, es una correspondencia muy interesante. Pero, de nuevo, es una mujer que se encuentra con otras mujeres totalmente diferentes a ellas, pero ver a esas mujeres en su diferencia le permiten a ella reflexionar sobre la propia condición de la mujer en Inglaterra. La paradoja del viaje. Hay que irse bien lejos, conocer lo extraño, lo ajeno, para reflexionar sobre nosotros mismos. Es una paradoja, ¿no? ¿Para qué salir si lo que vamos a hacer es reflexionar sobre nosotras mismas? Bueno, hay que ver. Tercera, hablaré menos de ella, en castellano minúscula, que es maravillosa la editorial minúscula de Barcelona, Valeria Bergali, está traducida su pasajera a Teherán, de Vita. Bueno, Vita es una gran escritora. En los viajeros y en las viajeras nos tenemos que fijar también en aquellos que son mejores escritores que otros, porque la escritura de los libros de viaje a veces es muy pesada, es muy interesante, pero es muy pesada. Vita escribe maravillosamente, pertenece al grupo Bloomsbury, fue una gran poeta, sobre todo se la conoce como poeta, fue pareja de Virginia Woolf, fue pareja. Ella al final de su vida, bueno, en los últimos años de su vida le gustaba describirse como una gran jardinera, de hecho acaba viviendo en un castillo donde consigue tener un jardín magnífico, y en 1926 creo que es Viaja a Irán, y tiene un libro maravilloso que se ha traducido como Pasajera a Teherán, y ella, que es una enorme escritora, le sirve precisamente, sobre todo, el libro de Pasajera a Teherán, para reflexionar sobre la condición de la escritura. Mujer que viaja, mujer que viaja a Oriente, y mujer que proyecta su gran interés, su gran obsesión, la del arte, que es escribir, ¿no? Y ella, frente a la dificultad de hablar de cosas enormemente bellas, hace unas reflexiones casi filosóficas interesantísimas, luego lo leeremos, ¿no? sobre, bueno, he llegado aquí, he ido a Luxor, también viajo a Egipto, he ido a Teherán. ¿Cómo describo esto? ¿Cómo describo una mujer que viaja a Oriente algo que le apasiona? Este es otro de los grandes temas del viaje. ¿Cómo describo algo que acabo de ver por primera vez? No es fácil describir algo que se ve por primera vez, porque ni siquiera tenemos el vocabulario adecuado para escribirlo. Escribirlo. Si es nuevo, no sabemos qué hacer con ello. Bueno, Vita. Anne-Marie Schwarzenbach, Lady Mary Wardle Montagu, Vita. Y ahora, bueno, pues voy yo, ¿no? Y os explico un poco algo sobre mis viajes, para que veáis un poco ya la experiencia en situ de mis viajes a Oriente. Bueno, este es un libro de viaje, publicado además estupendamente por la Universitat de Barcelona. Una viajera por Asia Central o lo que queda del mundo. Bueno, recoge mis viajes por Asia Central, por Uzbekistán y Kifzikistán, aproximadamente un par de meses. Y ahí es lo que recoge esa foto, por cierto, es mía. Es de una tienda, una yurta en el lago de Sonkul, donde me quedé varios días, ¿no? Y luego hablo algo más de este libro. Bueno, Conocer Irán. Es un libro, es un país... Bueno, el año pasado volví a Uzbekistán, a Irán. Voy desde el año 2014 todos los años. Este año voy a viajar, qué bien, para mí, dos veces. Y en el 2014, Rosa lo sabes, tuve dos meses con una beca haciendo un proyecto artístico, un documental, ¿no? En la ciudad de Shiraz. Bueno, Irán. Podemos hablar luego de ese país, ¿no? Bueno, esto es el mapa de... Por cierto, el mapa que conseguí que pusieran en el libro, porque no es fácil cuando pides, oye, que quiero un mapa en mi libro de viajes. Bueno, pues, en la Universidad de Barcelona hicieron un mapa muy bonito. Ya veis, además, pues, qué bien, porque pusieron aquí Uzbekistán y Kizikistán. Fijaros, es plena Asia Central. Tiene frontera con Afganistán. Me dicen, los tanes, ¿no? Que llaman. Bueno, os voy a contar un poco, si no habéis ido a Asia, si no habéis ido a Uzbekistán y a Kizikistán, os explico un poco el viaje que hice, y así algunas palabras míticas os suenan un poco más, ¿no? Bueno, lo normal cuando se va a Uzbekistán, lo normal, porque siempre hay viajes, los viajes que llaman clásicos, que son los que hace todo el mundo, o sea, el itinerario más turístico, ¿no? Bueno, pues, se viaja a Tashkent, con la Turkish Airlines, a ver que lo vea. De Tashkent, bueno, con la Turkish, digo la Turkish, pero hay alguna más que va desde Francia y tal, ¿no? Pero a Turkish ya sabéis que es barata y se viaja estupendamente. Bueno, de Tashkent se suele coger un avión a Jiba, a Jiba, no sé si os sonará, bueno, Jiba. De Jiba ya se va por tierra a Buhara, a Buhara, y de Buhara se va a la gran ciudad mítica Samarkanda. Este es el viaje que yo hice. De Samarkanda, si hay suerte, que está como a 10 y... No, no, como 40 kilómetros, se va a Shahrisab, que es donde nace el gran Tamorlan. Bueno, luego yo volví a Samarkanda, aquí normalmente ya todos los viajeros, normalmente los viajes ya vuelven de Samarkanda a Tashkent y en Tashkent ya vuelven, ¿no? Bueno, pues yo de Samarkanda volví a Tashkent y pasé por vía terrestre hasta Fergana. Aquí lo veis, Tashkent hasta Fergana. Fergana ya es frontera prácticamente con Kirguistán. Esto lo hice por vía terrestre, resulta mucho más fácil hacerlo por vía aérea, pero yo no tenía dinero para pagarme esos dos vuelos y lo hice por vía terrestre. Aquí la zona de Osh, bueno, igual os suena Osh, Andiján, Jabalabad, es una zona, lo que llaman ahora zona caliente. Ha habido problemas, normalmente nos quieren contar que son problemas porque hay guajabíes y son más fundamentalistas en Osh, pero realmente en el último viaje lo que hay es que esto lo trazaron los soviéticos a golpe de tiralíneas, crearon cinco países y el problema es que hay una etnia que quiere pertenecer a Kirguistán en vez de ser uzbeca. En fin, que son problemas, como casi siempre, más tribales que no religiosos. Y de Osh ya subí en un coche con una persona que se ofreció a llevarme hasta Bishkek, que es la capital de Kirguistán, y de Bishkek ya viajé hasta aquí, hasta Narín, y luego hasta Lago Caracol, luego volví y en Narín, por aquí me quedé en Soundcool, que es esa yurta que os he enseñado. Bueno, el viaje para que veáis un poco esa Asia central que está prácticamente igual, sigue igual. Digo así porque me gustaría que estuviera, ojalá de otra manera. Bueno, este mapa lo suelo utilizar, me gusta mucho porque fue en un Sant Jordi de hace dos años, estaba firmando el libro y vino una mujer que se lo había leído el libro y entonces me enseñó, no había mapa, y me dijo, bueno, usted no ha puesto mapa, dice, yo he hecho mi mapa y lo llevo dentro, y dice, mire qué mapa he hecho para seguir el viaje del libro, ¿no? Entonces, bueno, yo le hice una foto y suelo poner, este es el mapa de una lectora, ¿no? Y bueno, Irán, se suele llegar a Teherán, ciudad de 16 millones de habitantes, creo que por aquí alguien ha debido vivir por allí, yo, como suelo decir a mí, no me pillarán en Teherán, no me pillarán a vivir en Teherán, si de visita, pero bueno, de Teherán, el viaje más o menos que se suele hacer, se coge un avión y se va hasta Shiraz, la ciudad de Shiraz, luego se va a Persépolis, y de Persépolis ya se suele ir a Yás, pero bueno, yo me desplacé hasta Kermán, es una zona ya, bueno, que te avisa, el ministro de Asuntos Exteriores español, francés, que puede ser conflictiva, que no lo es, bueno, pues yo hice Kermán, luego subí a Yás, una ciudad que a mí me gusta muchísimo, de Yás a Kashán, de Kashán a Teherán, y de Teherán salté a Mashat. Mashat es la segunda ciudad de peregrinación chiita, después de Kerbala del mundo, de hecho dicen que si se va dos veces a Mashat, ya no hay que ir a la Meca, ¿no? Mashat es una ciudad potentísima, no os podéis imaginar, bueno, algo se habrán hablado esta semana, pero claro, como ya bien sabía nuestro querido viajero al eBay, aquellas ciudades que son de peregrinación son las ciudades que van a dar más poder a los países, Arabia Saudí e Irán, es decir, imaginaos el dinero que entra en un país que tiene Meca, que está en la Meca como lugar de peregrinación, es decir, tener un lugar de peregrinación es un lugar que genera muchísimo dinero, ¿no? Bueno, y Mashat es una barbaridad de ciudad. En fin, aprovecho, fijaos las fronteras de Irán, es decir, Irán está puesto en el ojo de muchas potencias por muchas razones, entre otras que realmente es el centro de Asia, aparte por el petróleo que tiene y el gas que tiene. Bueno, estos mapas un poco para que conocierais. Bueno, algo más de por dónde he viajado. ¿Cómo voy de hora? No he sacado bien. Muy bien, vale. Bueno, esto que, antes de hablar ya de cómo me he enfrentado yo a esa escritura del viaje, he puesto este texto que es un poco largo, pero es muy bello para que veáis cómo escribía Vita, el libro que os he dicho que fue ya la gran jardinera y poeta, cómo escribe en pasajera a Teherán, cómo describe las cosas. Os lo voy a leer, lo podéis ir leyendo también. Es otra viajera, es otro tipo de escritura impresionante. Dice, ¿qué país tan extraño y tan simple? Está hablando aquí, por cierto, de Luxor, de Egipto. Es como una imagen en Irán le lleva por un momento a una descripción, a una reflexión sobre Luxor. Dice, ¿qué país tan extraño y tan simple? Resulta tan previsible, tan imaginable y tan lleno de lugares comunes y, sin embargo, trasciende con tal majestuosidad todo eso y logra que la complejidad parezca tan trivial. Pon en evidencia toda pedantería con esa sencillez perenne que reconocen tanto las mentes educadas como las primitivas. No hay escapatoria. La meticulosidad puede hilar todo lo fino que se quiera, pero se cansa y regresa a las formas más sencillas para alcanzar una mayor satisfacción. Regresamos siempre a esas relaciones estrambóticas, falsas y ciertas, que nos remueve las emociones en respuesta a nuestro juicio más certero, no al más educado. Son relaciones como las de un templo pagano con la luna que lo ilumina, aunque no sabemos qué tiene que ver con aquel aparte de que ambos sean viejos, hasta el punto de que nos resultan irreales tanto el uno como la otra, irreales y cargados de una trascendencia que creemos imposible interpretar razonablemente, apenas sabemos de un modo confuso que existe. Confusamente, sin rigor científico y con ignorancia y quizá de un modo equivocado, pero en cualquier caso, con una certeza interna e intuitiva, dejamos que la conjunción nos remueva como nos remueve una armonía estética. ¿Y quién va a explicar misterios como la conjunción y el ritmo que se sienten de modo intuitivo y que nuestra tosca terminología actual es incapaz de definir? ¿Quién es capaz de explicar, por otro lado, la influencia de la experiencia visual y la experiencia física? ¿Acaso lo que captamos a través de los ojos puede no tener vinculación con lo que experimentamos a través del espíritu? A ver, reconozco que es un texto que hay que leer con tranquilidad varias veces porque es casi filosófico, bueno, es filosófico, pero quiero llamar la atención sobre lo que ella está reparando, ¿no? En la dificultad de describir algo que está viendo en el viaje. No encuentra la manera, no encuentra las palabras, no encuentra sobre todo las imágenes para describirlo. Y me interesa sobre todo eso que pone al final, ¿no? Y que yo señalo en negrita. Dice, ¿pero quién es capaz de explicar, por otro lado, la influencia de la experiencia visual y la experiencia física? Esto aparte de que es hermoso es muy certero, ¿no? ¿Cómo puedo explicar la manera en la que le afecta algo a un viajero, a una viajera físicamente? ¿Cómo me afecta, cómo algo que veo, el templo, por ejemplo, de Luxor, me puede poner la carne de gallina? ¿Me puede hacer llorar? Es lo que está hablando ella, ¿no? ¿Cómo afecta una experiencia visual a una experiencia física? Y más allá, ¿cómo puede el viajero o la viajera describir? Esta yo creo que por otro lado es una de las cosas ahora que más le afecta a un escritor que escribe el viaje, es decir, ¿cómo describir lo que ya se ha googleado, ya se ha percibido, aunque no sea a través de la realidad? ¿Cómo describir lo que todo el mundo ha visto? Es decir, hay que crear nuevas maneras de describir. Pero bueno, esto es una reflexión mía más contemporánea que la hermosa descripción de Evita, ¿no? Bueno, voy a hablar yo ya de eso, de mi labor como viajera y como, sobre todo, como escritora, ¿no? Bueno, yo desde el año, ah, voy a dejar una cosa, no sé si la habéis visto, pero es estupenda. Este es el logo de mis amigas iraníes, de las mujeres iraníes para reivindicar el que puedan decir sobre llevar o no velo, ¿no? Este es el que se pasan entre ellas y nos pasamos fuera. Lo dejamos allí mientras voy hablando, ese imperdible que será, pero se cierra. Bueno, desde el año, desde el año 2000 yo empecé a viajar de una manera, diríamos, más intensa y lo que intenté fue sobre todo pasar aproximadamente unos dos meses en un país de mayoría musulmana y, bueno, pasar, viajar por el país, ¿no? Esto era porque yo ya estaba empezando entonces mi tesis de doctorado y me había fijado en lo que se llama el orientalismo, ¿no? Esa, yo os he dicho cómo se configura la imagen del mundo árabe y del islam desde occidente. Entonces, claro, yo había leído bastante literatura de viajes que hablaba sobre Oriente y casi todo lo que percibía los viajeros eran imágenes muy, muy negativas y descripciones muy negativas sobre los musulmanes, sobre los árabes, bueno, una serie de imágenes que, curiosamente, se iban repitiendo viajero tras viajero, siglo tras siglo y que de manera todavía más curiosa todavía son las imágenes negativas que pueblan constantemente los medios de prensa, los periódicos, la radio y que vemos que se repiten y se repiten, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé a trabajar sobre ese orientalismo como tesis de doctorado, lo que hice fue apuntarme en varias hojas esos términos que los viajeros repetían como negativos sobre el islam. Por ejemplo, los musulmanes son bárbaros, ignorantes, fundamentalistas, despóticos, en fin, bueno, es que podría estar aquí sensuales, una serie de estereotipos que, como veis, se repiten, ¿no? Continuamente en la prensa, es decir, el musulmán es siempre un bárbaro que además es un fanático y si te descuidas todos son terroristas, ¿no? Entonces, bueno, son estereotipos que se van repitiendo. Bueno, pues yo fui con aquellas listas y empecé a viajar y yo quería comprobar en la manera que pudiera si aquello que yo había leído, por ejemplo, sobre Siria coincidía con lo que yo estaba viendo, ¿no? Con lo que yo hablaba con los habitantes o con lo que yo veía. En el fondo era el trabajo, luego me he dado cuenta de una viajera científica ilustrada, es decir, era un viajero antiguo, era una viajera antigua, O sea, voy a ver, me voy a presentar allí y voy a cerciorarme de cómo es eso, ¿no? Luego además ya sabemos que la verdad nunca es una sino que es múltiple, ¿no? Pero por esa razón empecé yo a viajar y decidí sobre todo ir a países de mayoría musulmana, ¿no? Empecé, bueno, por lo que es Oriente Medio y, bueno, pues llegó un momento que tuve que ir a Asia Central, de allí pasé a Irán y, bueno, he ido recorriendo muchos de estos países pues desde el año 2000, ¿no? Tenía que ver también con la tesis de doctorado que estaba haciendo que tenía que ver con literatura de viajes y Oriente, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me planteé a la hora de ya poner por escrito los viajes era el hecho de que, bueno, de que era, de que soy mujer, y como mujer, bueno, pues quizás tenía que reflexionar más en una serie de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que yo los años que estuve viajando sola, un par de meses cada año por Siria, por Yemen o por Irán, yo en ningún momento pensé que yo tenía una condición de diferencia por ser mujer frente a los países o a los países que iba a visitar, ¿no? ¿Por qué razón he pensado luego? Pues porque me imagino que ya llamaba bastante la atención aquí, en casa, el que me marchara, por ejemplo, a Siria, ¿no? Cuando yo decía que me iba, me voy dos meses a Siria, bueno, por la sorpresa, los amigos, estás loca, la familia, no nos puedes hacer esto, o sea, os hablo en el año 2000, ¿no? Se producía el, bueno, la sorpresa absoluta, ¿no? Claro, como ya había esa condición de diferencia, de que era raro lo que hacía y además encima en mi contexto habitual, pues si a eso se me ocurre además que podía tener alguna dificultad añadida o que podía llamar más la atención por ser mujer, pues no, no lo pensé. Pero sin embargo, cuando me encargaron, porque en principio me encargaron poner por escrito alguno de mis viajes, cuando me lo encargaron, pues una de las cosas sobre las que reflexioné fue precisamente sobre eso, ¿no? Digo, bueno, en fin, o sea, ahora mismo, siendo mujer, tengo que reflexionar algunas cosas y ver de qué manera también, sobre todo, voy a describir y a contar mis encuentros con otras mujeres, ¿no? En Oriente. Bueno, ¿cómo lo puse por escrito? La enorme dificultad, los viajes ya los tenía hechos. Los viajes, menos mal, aquella vez que se me ocurrió ir poniendo y llevar un diario de viaje, ¿no? Yo debo tener ahora unos 20, 22 diarios de viaje y lo tenía escrito y eso, claro, me ayudó mucho a la hora de pensar la estructura del libro. Entonces, lo que hice más o menos fue transliterar, transliterar prácticamente, copiar todos esos diarios, pero claro, también cambiar el lenguaje, ¿no? Pensé que ya era un buen momento para hacer una sintaxis más sencilla, más simple, menos, quizá, subordinada, bueno, y entonces, lo que hice fue verter esos diarios de viaje en un libro de viaje, pero buscando simplemente un estilo más, más sencillo, ¿no? Claro, al ir pasando esos diarios de viaje me di cuenta que había muchas cosas que formaban parte ya de lo que sería una literatura de la intimidad, porque al contar mi día a día pues también contaba cuando me aburría, cuando tenía miedo, cuando me cabreaba porque no soportaba una serie de cosas, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues digo, vaya, resulta que escribir un libro de viaje es también hacer pública una intimidad, ¿no? Eso me costó un poco, pero bueno, no pasa nada más, ¿no? Luego, claro, como para la tesis de doctorado y me había especializado en temas de relatos de viaje, pues digo, a ver, ¿qué es lo que tendría que tender ahora mismo a la hora de escribir un viaje? Digo, pues algo que me parece muy importante que es opinar lo menos posible, ¿no? Aquí hay algo que os sonará, ¿no? Yo creo que la literatura de viajes, lo has leído mucho también, hay mucha opinión, se opina mucho, ¿no? Se reflexiona sobre lo que se ve y se opina y además son opiniones en muchos casos muy valorativas, ¿no? Esto es mejor que aquello, parece mentira, tienen estos campos maravillosos y no cultivan, un gobierno así no les va a llevar a… En fin, la literatura de viaje está cargada de la opinión del occidental que viaja a Oriente y se siente con un poder, con una mirada imperialista, colonialista y entonces, bueno, pues se sitúa por encima del otro y hace este tipo de descripción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podía solucionar aquello para no opinar? Fácilmente, pues no se opina y ya está, ¿no? Pero sobre todo lo que intenté es y continúo intentándolo en el libro que estoy escribiendo ahora, intentar que los propios acontecimientos, las acciones, lo que a mí me había pasado durante el viaje, pasarlo a primer plano, ¿no? Y entonces, contar las cosas que me habían ocurrido y describirlas de tal manera que se les diera importancia, ¿no? Porque tiene su importancia una determinada comida que comes, una charla con una mujer, un tren que pierdes, un mercado en el que te pierdes si sales a las cinco horas, en fin, hacer que esos acontecimientos fueran, diríamos, la trama principal del libro de viaje, ¿no? Eso es lo que intenté. ¿Qué estaba consiguiendo con eso? Bueno, pues que en vez de contar las cosas como se han contado mucho en el libro de viaje, a partir de la historia, ¿no? Esto pasa, esto tal, pues intentar contarlo simplemente hacer como hubiera dicho un amuno que la intrahistoria, ¿no? Pasara a primer lugar y esos acontecimientos vayan hablando un poco del lugar, ¿no? Bueno, así fue un poco como lo fui organizando. Entonces, bueno, escribí esos dos libros, ah, bueno, esto es por si queremos ver alguna cosa, escribí esos dos libros que habéis visto y ahora, si os parece, voy a leer dos cosas del libro de Conocer Irán, no voy a leer de Una viajera por Asia Central, como estamos en Semana de Islam y Globalización, pues voy a hablar de esto, ¿no? Tengo también que luego lo podemos ver, bueno, es un link de un artículo que escribí de mi penúltimo viaje a Irán que entrevisté a varias mujeres e hice un trabajo sobre, bueno, un artículo largo sobre el feminismo y lo que opinan las mujeres de lo que está ocurriendo con respecto a la mujer en Irán, ¿no? Entonces, ese será el link que luego lo podemos poner. Bueno, ¿qué voy a leer? Voy a leer un poco la descripción que tengo de uno de mis paseos. Yo daba muchos paseos en Irán al caer la tarde hacía muchísimo calor y cuando sales a pasear por Irán y más siendo mujer siempre viene alguien a acompañarte sobre todo mujeres y a pasear, ¿no? Y dicen, ¿le puedo hacer compañía? Sí, sí. Y claro, yo encantada, ¿no? Hacía muchísimo calor en agosto. Es verdad, pues, que estar dos meses y en Irán pues acabas cansada, como decía yo en el libro, acabas harta de estar con una misma, de estar sola y entonces era una delicia poder hablar con gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cuento yo la descripción de una mujer o cómo es una mujer iraní, ¿no? Pues, bueno, me senté en casa, le di muchas vueltas y escribí esto, que es como sucede, pero con las estrategias y las herramientas que tiene la literatura, que tiene muchas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es un capítulo que se titula Maniré, que es, no es el nombre de la mujer con la que me encontré, le puse otro nombre, pero así cuento la mujer iraní o un encuentro con la mujer iraní. Bueno, Maniré tiene 18 años, es morena, de mediana estatura y sus ojos son negros, grandes y rasgados. El maquillaje los realza y los hace aún más atractivos. Su voz es dulce y habla muy despacio mientras mueve las manos al compás de sus pasos. No lleva echador y alaba mi forma de vestir. Me he encontrado con ella a la salida del jardín de las rosas de Eram en Shiraz. Se ha acercado y me ha pedido si podía ser mi guía en esta tarde apacible en la que por fin empieza a caer el calor. Maniré acaba de terminar la secundaria y quiere entrar en la universidad. Por cierto, me olvidaba, esto es del 2005, es del 2005. Es de mi, o sea, describo mi viaje en el 2005. Maniré acaba de terminar la secundaria y quiere entrar en la universidad. Antes de hacerlo, debe elegir entre 100 asignaturas en función de la carrera que quiere estudiar. Sus sueños es estudiar medicina en Shiraz. Me recuerda que allí se encuentra la facultad más prestigiosa de Irán. Aunque en este país el número de mujeres matriculadas en la universidad es el mayor del mundo, acceder a la universidad sigue siendo difícil. La vida para los jóvenes y las jóvenes no es difícil. Conoce Barcelona, sabe de ella. Me dice, entre otras cosas, que hay una clínica para operarse de la vista a la que antes iban muchos saudíes. Ahora viajan a Shiraz, tiene la misma calidad y es más económico. Su inglés es bueno. Lo ha aprendido en el colegio, además del árabe, como hacen los alumnos en la escuela pública en Irán. Sin embargo, allí nos enseña muy bien el inglés y ha decidido matricularse a una academia para perfeccionarlo. Me pide si puede acompañarme de vuelta al hotel. Le gustaría hacerme unas preguntas. Caminamos juntas bordeando cipreses y granados, al igual que en una ilustración persa. Maniré empieza. ¿En tu país la mujer tiene las mismas oportunidades laborables que un hombre? Comienza. No, contesto. ¿Cobra lo mismo que un hombre cuando accede a un puesto laboral? No. ¿Puede separarse cuando quiera de su marido? Sí. ¿Es fácil divorciarse? Más o menos. Me gusta su curiosidad. Le hago las mismas preguntas que me ha hecho hoy a mí. ¿En tu país, Maniré, la mujer tiene las mismas oportunidades laborables que un hombre? No, contesta. ¿Cobra lo mismo que un hombre cuando accede a un puesto laboral? No. ¿Puede separarse cuando quiera de su marido? Sí. ¿Es fácil divorciarse? Sí. Bueno, para que veáis que no es fácil contar, ¿no?, el encuentro con una mujer. Así lo conté. Bueno, voy a leer este final, ¿no?, de un capítulo. Escribo, aún existen muchas diferencias entre lo que un hombre y una mujer puede hacer en el viaje. La más significativa sigue siendo que la mujer no puede visitar los mismos lugares que un hombre. Si lo hace, expone su cuerpo y lo pone en peligro. El cuerpo, siempre el cuerpo. El cuerpo que puede ser violentado si viaja por lugares peligrosos para ella, pero no para un hombre. Cuerpo de mujer. Como si lo que la define y le hace ser diferente tuviera que ser la causa de su sufrimiento. ¿Cuánto tiempo tiene que viajar todavía la mujer para que la vean transitar por el mundo y se acostumbren a que forma parte del espacio público? A pesar de lo que nos contaron, la mujer que viaja no es peligrosa. No sé si esto lo habéis oído alguna vez. La mujer que viaja es peligrosa. Claro, viene y sabe más que los demás porque el viaje, desde la antigüedad, el viajero que viaja es alguien que conoce y sabe más que los demás y es alguien que es escuchado. Entonces, la mujer que viaja no es peligrosa y tampoco, aunque conozca más que los demás. Bueno, yo lo dejaría o lo dejamos de momento aquí por si hay alguna pregunta. Luego podemos ver si queréis ese viaje, un poco ese artículo que escribís sobre las mujeres o lo veis vosotras luego. ¿Qué os parece? No sé. Gracias. Una hora. Sí, vale. Fíjate, ahora lo que voy a ver. Pero bueno, queréis que estemos más. Bueno, no sé, seguro que hay preguntas. Te quería preguntar por lo que has dicho que empezaste a viajar a principios de los dos días. ¿Qué supuso el 11 de septiembre a la hora de hacer viajes? Ya sea, desde el país de origen, o sea, que primero tenía tu familia, tus amigos, y cuál era la visión de los países a los que íbamos. ¿Y supuso algún cambio? A ver, estoy pensando un poco. Fíjate, yo una de las cosas que recuerdo es porque estaba en Siria y viajé al Líbano el año que Aznar apoyó la guerra de la invasión de Irak. Vivía yo además aquí en Barcelona, recuerdo, las caceroladas por la noche. Y sí que recuerdo que me pasó en dos ocasiones algo que no me había pasado anteriormente en ningún viaje porque normalmente somos estupendamente recibidas en cualquier sitio. El español cuando viaja es, en fin, es muy bien. Y entonces, sí que tuve en dos ocasiones en Siria. Yo además, bueno, hablaba árabe que siempre es el conocer un poco la lengua de dónde vas o al menos algunas palabras siempre te abre muchos espacios. y entonces yo hablaba un poquitín, tal, no sé qué, y entonces, bueno, como siempre era tan positiva la recepción, pues yo ya jugaba un poco con aquello, ¿no? Yo recuerdo el barrio cristiano, paseando por Damasco y tal, y entonces, ah, España, qué bien, no sé qué, yo sí, España, sí, tal, bueno, hermanos, musulmanes, la típica historia, hemos sido tan, no sé qué, y recuerdo ahí una vez un señor que me dijo, bueno, bueno, sí, eso fue, dice, pero ahora qué, ahora qué, su presidente, bueno, y yo me quedé, ¿no?, porque es algo tampoco que forma parte del estereotipo, que vayas a Damasco y te hablé una persona de la calle de que el presidente de España y que España había, estaba a favor de tal, y me quedé, y luego me volvió a pasar también en Palmira, ¿no? En fin, eso es lo que recuerdo. A partir del 2011, no sé si lo dices, es una pregunta que te hago, por si las cosas han cambiado a peor o a mejor, no sé si hay una, por si han cambiado a peor, bueno, es complicado, yo podría decir que a partir de los 2011 o 2008, es verdad que la crisis que se está pasando, que estamos pasando todos económica, que es a nivel global, sí que ha hecho que las cosas hayan cambiado, ¿no?, y que puede ser que haya más problemas, problemas sociales que no había antes, por ejemplo, estoy pensando en una ciudad como el Cairo, que yo ahora hace, hace seis, siete años que no viajo, pero he viajado con frecuencia y he visto que las cosas iban, estaban peor, ¿no?, estaban peor y el extranjero era visto, pero claro, no quiero hablar nunca de una manera general, o sea, no os lo toméis nunca como una generalización, sí que me ha sucedido que yo he ido por sitios y me han tratado de peor forma que por sitios que iba anteriormente, yo no sé si tiene que ver con lo de 2011, ¿no?, con lo que sucede. Sí que me gustaría hablar de una cosa que es que yo creo que también la percepción del Islam, hablo ya desde aquí en Occidente, ha cambiado, pero no a partir del 2011, las revueltas árabes, sino sobre todo a partir de los asesinatos que se produjeron en el semanario de Charlie Hebdo. Yo creo que ahí a nivel mediático, no a nivel académico, a partir de entonces la percepción que se tenía del Islam y del mundo árabe se cuestionó y se cuestionó por primera vez a nivel mediático las imágenes negativas del Islam y yo, bueno, pues esto me produjo una enorme alegría en las redes sociales, incluso hubo periódicos que, bueno, que hablaron mucho de cómo debía, se debía denominar al terrorista o al, bueno, al que profesaba la religión musulmana, y que había que utilizar una terminología específica. Yo creo que fue allí el punto en el que hubo además un debate súper interesante, también, claro, a nivel Francia, Inglaterra, España, a nivel del velo, y todo tuvo que ver con esas matanzas que se produjeron, con esos asesinatos en el charlieto. Ahí cambió mucho y entonces ya, quiero decir, la gente ya dejó de ser inocente en sus apreciaciones sobre el Islam y al menos lo que podríamos decir una izquierda, una determinada juventud y un determinado, bueno, población, tuvo mucho cuidado con cuestionarse la imagen que estaba presentándose del Islam, que no es lo mismo, por supuesto, un musulmán que un islamista, tampoco un islamista que un islamista radicalizado y un islamista radicalizado que un terrorista, ¿no? Pero bueno, y yo eso lo vi a nivel, a nivel, ¿no? Y a partir del 2011, bueno, las cosas están llevando, es un tema interesantísimo, las cosas han cambiado totalmente, pero en el sentido de, desde el punto de vista político, ¿no? De que la geografía es diferente y esa especie de revueltas árabes está llevando también a que, a que cambie la, la geostrategia dominante de los países de mayoría musulmana. Entonces, quiero decir, antes había que hablar de Egipto como base fundamental y ahora que, y ahora había saudí y ahora hay que hablar prácticamente de Turquía y de Irán, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo han hecho también las revueltas árabes y, por supuesto, bueno, un montón de factores que supongo que habrán salido esta semana y que ya conocéis, ¿no? Bueno, ha cambiado mi viaje, Irán ha cambiado, que es donde viajo así, obviamente ha cambiado, no sé si por 2011, sino yo creo que tiene que ver con la globalización, con las redes sociales y, sobre todo, con una población que en la mayoría de los países musulmanes el 60% de la población es menor de 24 años y entonces un iraní es igual, universitario, cada vez es más parecido igual que uno de aquí, incluso que un sirio, incluso el Yemen, si estuviera de otra manera, pues sería igual, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido gran cambio que permite que las cosas estén avanzando y cambiando. Y voy a ser mucho más breve en mis respuestas. Perdón. Gracias, doctora. O sea, me ha parecido muy interesante el fragmento que no has leído de la vida y su reflexión sobre la experiencia visual dentro de la experiencia física y cómo se nos es imposible describir la experiencia en sí a través solo de las imágenes porque inevitablemente estamos dejando fuera las emociones o los pensamientos que se nos ocurren en ese momento de ver la grandiosidad de los beneficios y lo que quería preguntar, bueno, esta es una pregunta quizás un poco peculiar, pero quería preguntar si se podía tratar un paralelo con una experiencia o una experiencia o una experiencia o sea, a mí me estoy muy interesado en experiencias psicoactivas, por ejemplo, o sea, psicodélicos, experiencias místicas, alucinógenas introducidas con plantas o por ejemplo saludos y jodos. ¿Alucinógenos? Y una de mis experiencias intenté describir las imágenes o las visiones que tuve a partir de estas drogas alucinógenas y me parecía imposible a través de sintaxi describir la complejidad de lo que estaba viendo porque al fin y al cabo cuando estás viendo algo o sea, te provocan las emociones, emociones te hacen tener los pensamientos, es más que los pensamientos otra vez cambia la manera que ves aquella cosa y lo que quiero preguntar es cómo podríamos describir una cosa que es tan compleja sin dejar tener que filtrar cosas que nos resulta tan importante. Vale. Bueno, en fin, lo que estás planteando es un curso de doctorado sobre literatura, es, tú que hablas de experiencias, es la experiencia del lenguaje, es el origen del lenguaje, es lo que llaman la inefabilidad del lenguaje, que el lenguaje queda corto, ¿no? Entonces, claro, tú hablas de sintaxis, casi siempre pensamos en la literatura solo en el lenguaje, quiero decir, en el léxico o más allá de la sintaxis, pero lo literario está lleno de muchísimas cosas, ¿no? Yo no es el objeto aquí, ¿no? Pero lo hablo en algún curso que he dado y lo literario, por ejemplo, muchas veces son los puntos y aparte, las elipsis, las elipsis, por favor, está lleno el mundo contemporáneo de elipsis, el cine, el cine hecho de la elipsis, un seminario sobre cine y la elipsis, elipsis es callar, saber cuándo hay que dejar de contar, ¿no? Es decir, lo literario está lleno de muchos elementos que no se reducen solo a lo que nos han explicado, ¿no? Una de las grandes dificultades es trasladar una imagen, que es lo que me estás hablando tú, los místicos saben mucho de eso, ¿no? ¿Cómo se trasladan las imágenes? A partir de metáforas, una metáfora es utilizar algo conceptual y pasar algo que es totalmente imaginario, pasarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas y hay que probar, eso es el lenguaje, que es maravilloso, el lenguaje, ¿no? Puede ser un poema, puede ser dos palabras que no tengan verbo, pueden ser como habría hecho Annemarie Barsenbach, ella era una maestra en la sinestesia, la sinestesia es utilizar, dar algunos sentidos, las propiedades de otros sentidos, y ella hace cosas maravillosas, dice, por ejemplo, que Anatolia es una sinfonía de color, una sinfonía de color, es decir, si yo os dijera que está diciendo, diríais, muchos colores, así, pam, 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 bueno, y más cosas, ¿no? Es decir, eso es la gracia y eso es un poeta, es sentarse y pensarlo, luego viene perfecto lo que me preguntas, Annemarie Barsenbach es una de las viajeras, hay otros viajeros, es una historia que queda por escribir, de viajeros que eligen Asia Central porque pueden elegir morfinómanos, morfinas y opiáceos aún muy baratos, ella fue morfinómana como fueron muchos escritores a mitad, en el primer tercio del siglo XX, su libro Muerte en Persia os lo recomiendo, yo tengo clarísimo que hay pasajes que están descritos bajo el efecto de la morfina, ahí lo dejo abierto a encontrarlos, ¿eh? en fin, la intensidad, es que es tan bonito, bueno, yo sé a lo que me dedico la literatura, la literatura es un mundo, es un arte, entonces, lo que se me ocurre es que juguéis con las palabras, que veáis como habría dicho Stéphane Malarmé, ¿no? que veáis que cada palabra tiene un color, que cada letra huele, o sea, es jugar y la única manera de jugar es leer muchísimo, en fin, es un mundo y está cambiando constantemente, pero no es solo escribir, es que me duele mucho el corazón, ¿no? pum 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 ya está, por ejemplo, ¿no? ¿entendéis? en fin, que es un mundo pero que hay y leer al Nemarish Barç en Bagesa Muerte en Persia ya veréis cuando describe la cordillera del Damaban, es demasiado, es exasperante, se me cae encima, digo, y hago yo, digo, y tant que se le cae encima, o sea, en fin, por ejemplo, ella es muy intensa, la intensidad, ¿no? pero claro, cómo trasladar la intensidad a lo literario, a amigo, vosotros sabréis, el ritmo, el ritmo es importantísimo en la literatura contemporánea, el ritmo, el ritmo, si llega el corazón, la tranquilidad, lo pausado, el ritmo dice tantas cosas, ¿no? Bueno, ahí está, pero hay que jugar con el lenguaje y hacer muchos borradores, muchísimos borradores. Vaya pregunta, vaya pregunta, vale. en fin, el pensar que, como diríamos, vamos a hablar de tradiciones, o religiones del libro, ¿no? Pero el pensar que son construcciones autónomas es ser inocente, pensar que no están mezcladas es de una inocencia absoluta, ¿no? Porque, en fin, como suelo decir yo, ha habido que separar Oriente de Occidente y una tradición de otra para comprenderlas y conocerlas, o sea, ha habido que separarlas, luego ha habido que en una de separadas las ha enfrentado y yo creo que ahora estamos en el momento de darnos cuenta que se han encontrado a lo largo de la vida, porque se han encontrado, porque Samarkand era lugar de encuentro, porque la isla de Ormuz era lugar de encuentro, porque Sevilla era lugar de encuentro, ¿no? Entonces, claro que existe una influencia importantísima, importantísima, pero desde la filosofía, diríamos a la religión, ¿no? Yo, por ejemplo, tiro para casa, ¿no? Para algo que yo he trabajado un poco, yo hice un documental y he investigado sobre el poeta Jacez, el poeta iraní Jacez, que es el poeta más importante que hay en Irán, y yo pude entender a Jacez porque, bueno, había trabajado sobre los poetas neoplatónicos españoles, que son, por supuesto, mística neoplatónica, estoy hablando de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, y yo pude trabajar sobre Jacez, que dicen que era místico sufí y derviche, que no está tan claro, porque, bueno, yo había trabajado sobre San Juan de la Cruz, y entonces existen una serie de concomitancias, hay una mística, por ejemplo, la mística española es una mística profundamente hebrea y es una mística profundamente musulmana, y esto está un poco trabajado, ¿no? Bueno, pues a raíz de la belleza, por ejemplo, es que hablar de esos temas, además, aquí tenéis profesores estupendos, la Pumpeo que conoce muy bien este tema, pero, por ejemplo, la belleza, un concepto como la belleza es algo que atraviesa todas las religiones, todas las tradiciones, mística judeocristiana y mística islámica, ¿no? Los poemas de amor de Nisamí, por ejemplo, la belleza de la mujer, la belleza del hombre, es algo que eleva el alma y todo lo que eleva el alma hace estar más cercano a Dios, quiero decir, es que no os imagináis lo interconectado que está todo, y eso es sobre lo que tenemos que trabajar, viendo que está todo conectado y nada es, y no se pueden enfrentar unas tradiciones con las otras porque siempre han estado interconectados, ¿no? Eso es lo que te puedo decir porque la pregunta que planteas es interesantísima, pero da para mucho, ¿no? Pero bueno, esto lo han trabajado mucho, bueno, muchos autores, no voy a entrar, paso a otra pregunta, ¿no? Pero te la agradezco, dime. ¿Cómo ves cuando llegamos a las mujeres que en Colombia es como una, que es algo así, sin miedo, y tenemos experiencia, ¿cómo podemos no dejar que es de miedo con la identidad de tratar, de tratar, de tratar, de tratar, y es una pregunta muy interesante, ¿cuándo nos podremos quitar ese miedo, no? Porque como dice aquella, el miedo, el entrar en un portal y cerrar la puerta atrás de ti es algo que yo no sé cuándo nos lo quitaremos, ¿no? Para que no te siga a alguien, yo eso no sé cuándo me lo quitaré, ¿no? Pero bueno, un hombre también en algunos casos, en algunos casos va a viajar a unos determinados países con precaución, no es prevención, sino que hay que viajar con precaución, ¿no? Y precaución significa, bueno, pues controlando un poco a lo que te expones y a lo que no, y ya hablando como mujer, pues a lo que te expones como mujer, ¿no? No voy a dar aquí ningún manual, que además están ahora muy de moda y hay muchas cosas en la red. De 10 consejos para una mujer que viaja sola, sola de verdad, no acompañado por otra mujer, sino sola y te explican un poco, ¿no? En fin, yo creo, pues así, algún consejo, bueno, pues, es que esto es complicado en la manera que puedas parecerte a lo que ves, ¿no? Un poco. Yo creo que es importante controlar algo de la lengua, saber un poquito, aprender, oye, al menos, o llevar un Facebook de estos de Lolli Planet, controlar un poco, ¿no? Bueno, vestir también de una manera que te parezcas, hayas, por supuesto, puedes ir como quieras, ¿no? Y luego, vamos, lo único que puedo decir es que hay que viajar, que hay que salir, que hay que ver, para mí ha sido importantísimo, ¿no? Yo creo en el viaje como una experiencia que te hace obligatoriamente necesidad de conocer, o sea, si no, ¿cómo vas a conocer, cómo vas a, puedes leer mucho sobre Irán, pero si no viajas allí, o sea, esa experiencia no va a hacer que a la vuelta leas mil libros más, ¿no? Te sientes unida, el hecho de pisar un lugar, yo creo que te hace sentirte unida de alguna manera a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, preparar, yo he preparado siempre muy bien los viajes, muy bien, a ver, muy bien, me refiero, los libros que llevaba, el itinerario que hacía, casi siempre antes de salir he tenido encuentros cuando vivía en Barcelona con grandes viajeros que conocían muy bien el país y les preguntaba, ¿no? Bueno, y luego ya hay cosas tan, 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 tontas que la gente pues no lo sabe, bueno, pues a lo mejor te puedes ir a Irán y si te sientes más tranquila te puedes inscribir en la Embajada Española en Irán, no sé si sabéis que el que viaja se puede inscribir en la Embajada del País que va, yo en mi primer viaje a Irán fui allí a la Embajada Española a Irán, ahora te metes en la página web, vas a la Embajada del País, te inscribes, ¿qué significa eso? Eso significa que cualquier problema que haya dentro del país como has dejado el teléfono, aparte, por el visado saben que estás, pero como has dejado el teléfono se pone en contacto contigo, ¿sabes? Cosas que te pueden servir un poco, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues hablar, hablar muchísimo, siendo mujer tienes accesibilidad al espacio privado femenino estupendo y maravilloso de las mujeres, también al masculino, pero es que el de las mujeres es el de la casa, que es donde se cuece todo, ¿no? Entonces, bueno, son como pequeñas cosas que se pueden hacer, pero hay que viajar, hay que salir, hay que hablar, hay que mantener, hay que preguntar a los otros y a las otras muchas veces por nuestro país, bueno, es lo primero que hay que preguntar y que, ¿tú qué sabes? ¿Cómo sabes? En vez de preguntar, oye, pero aquí, pero aquí, ¿qué pasa con los homosexuales? Pero os dejan, yo viajo con viajeros y llegan a Irán y cogen a una mujer, oye, y aquí, tú puedes matar relaciones sexuales fuera de no sé qué, pero ¿qué es eso? Pero es que a mí aquí me lo ha preguntado eso alguien, una alemana me ha preguntado eso, un poco de respeto también, con las cosas, ¿no? Bueno, una conversación tranquilamente, pero a lo mejor se puede hablar de poesía, ¿no? Y conoces muchas más cosas que lo otro. En fin. Gracias. ¿Hay una clara por la tradición en el mundo? ¿Y en todas las culturas? ¿Cómo me he pensado y siempre vas a ver pues si vas a ver sobre todo de la cultura de la cultura dominante de la cultura? Entonces mi pregunta es ¿qué opinas sobre dentro de las dentro de las diferentes culturas? Estamos como intentando corregir en otras culturas los aspectos que se han realizado en el país, el país, etc. Entonces ¿qué opinas sobre el equilibrio de esa balanza de como de pertenecer la variedad de culturas que al final pues la verdad o las lecciones a que se tienen a la sociedad pues cuando llegan más allá o más probabilidad de éxito diría o de llegar a la verdad? Pero ¿qué opinas sobre la intervención y permitir una industria a las culturas como la cultura que se impera? Sí, 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 que te explicas. Son preguntas interesantísimas que se necesita mucho tiempo para ellas. En fin, yo creo que cuantas más culturas convivan entre sí ¿no? Pues no sé, más interesante puede resultar. claro, ¿qué es la convivencia? Ya sabemos que no es nada fácil quiero decir cómo se define una convivencia, ¿no? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero lo que está claro es que tener tener cerca de uno otra cultura es bueno, pues es casi un tesoro, ¿no? Es decir, el hecho de no tener que ir fuera para conocer otra cosa sino tenerlo cerca pues puede ser un intercambio, un tesoro y me parece estupendo, ¿no? Claro, pues eso es una cosa muy, estoy hablando de una generalidad con una generalidad tremenda, ¿no? Porque habría que ver en qué contexto qué se mezcla, cómo se mezcla y todo, ¿no? Y la idea de imponer, bueno, pues las imposiciones, habría que hablar concretamente de qué imposiciones estamos hablando pero bueno, ya sabemos una idea muy lacaniana, aquello que se impone es aquello precisamente que no acaba sucediendo o que se convierte en algo que luego hay que solucionar de alguna manera, ¿no? Entonces las imposiciones, yo creo que hay ahora un cuestionamiento estupendo y así que está alcanzando a todos los términos o eso quiero creer yo de aquello que es eurocéntrico, imperialista y colonialista, ¿no? Yo creo que cada vez más sobre todo en el periodismo, por ejemplo, ya lo pensaba de qué manera cada vez más los últimos periodistas, digo periodistas, vengan de la carrera que hayan estudiado, se están cuestionando muchísimo la impostura, que lo llaman ellos periodísticamente, es decir, cómo hablar de los otros y cómo hablar desde un punto de vista horizontal, que no haya nada, una cosa por encima de la otra, yo creo que eso es ahora es lo que estamos viviendo y es lo que está sucediendo y es estupendo, ¿no? Ya no hay una inocencia, yo espero que uno no sea inocente a la hora de emitir un juicio o una descripción de un otro o de una otra, ¿no? Es decir, que cuando lo estés escribiendo o lo estés diciendo en ese mismo momento te estés cuestionando tu misma representación de lo que estás haciendo, pero bien sea de una mujer, bien sea de un musulmán, de una mujer musulmana o de lo que sea, o sea, yo creo que se empiezan a medir muy mucho las representaciones del otro y de la otra, ¿no? Creo, o al menos en unos determinados contextos. No sé si... Me gustaría preguntarte si sabiendo que aquí hay gente que vamos a ir a o venimos de y a los del oriente o de la antigua y lo comentabas antes en una respuesta que va a ser en el mundo. ¿Se ha reflexionado por qué los españoles cuando vamos a países como Irán si no están bien recibidos? Nos quieren mucho. Sí, sí. Es impres... No, no, es impresionante. Yo hablaba antes de Siria y tal. ¿Por qué? Bueno, sí que he reflexionado yo creo que esa condición que tenemos de ser extrovertidos, ¿no? De ser positivos, de que disfrutones, bueno, me voy más allá de que nos gusta comer bien, beber, la fiesta y yo creo que sobre todo el carácter extrovertido con el que nos relacionan es lo que le gusta mucho a los extranjeros y a los iraníes, nos quieren mucho. Supongo, si habéis viajado ahí, que habréis escuchado a los iraníes, que a mí me sorprende mucho eso, que dicen que es que somos iguales, que tenemos el mismo carácter, os lo han dicho, eso, ¿no? Y a mí me sorprende porque, bueno, ojo con los iraníes, ya me gustaría a mí que tuviéramos muchas cosas de ellos, ¿no? O algunas, ¿no? Pero dicen que sí, que somos the same, the same, ¿no? Te dicen. Entonces yo creo que viene por allí, ¿no? Y luego, pues bueno, quieren mucho este país, ¿no? Yo viví 13 años en Barcelona y siempre pensaba, digo, bueno, es que ya cualquier sitio que iba ya en Alemania, es que soy de Barcelona, o sea, he sido feliz en Siria, tal, pero bueno, ahora soy muchísimo más feliz porque dejé Barcelona hace cinco años y vivo en Menorca, entonces bueno, decir que vivo en Menorca ya, bueno, sabéis lo que se produce, y digo, y qué bien, mejor que Barcelona todavía, ¿no? En fin, que es verdad que los españoles nos quieren, yo creo que tiene ese carácter, ¿no? De extrovertido, de contentos, de, creo que va por eso, ¿no? Sí. Porque también es un poco y tú crees que nosotros acogemos, estás hablando de esa concomitancia, aquí también, obviamente, pero creo que por cultura, sí, sí, y por eso, quizás, al ir ahí encontrando esa diferencia, ¿no? Vale, sí, 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 desde luego si hay un estereotipo positivo que se ha mantenido a lo largo de los siglos y que coincide el Islam es el de la hospitalidad, ¿eh? Yo a veces lo digo y bueno, lo de los iraníes ya es algo espectacular, ¿no? Lo de su hospitalidad, pero sí, quizás por eso. Sí. Pues la pregunta la hice yo ayer, precisamente. O sea, ¿por qué hay tanta diferencia de la manera en que se trata? O sea, ¿por qué los iraníes tratan tan bien a los españoles cuando llegan los europeos, en general, cuando llegan ahí? Pero cuando los extranjeros, no europeos, llegan a Europa, nos tratan, no sé, o sea, bien, ¿no? ¿Sabes? Porque yo, como ciudadano chino, llevo aquí con siete años y mi primera impresión de la gente no es que sea, mira un chino, ¡ah! sino, mira otro chino, ¿sabes? Entonces, es como, a mí no me recibieron con los que no llegaran, ¿sabes? Y, o lo que pasaría con un materie, le pasará con mis compatriotas, compatriotas, y es que, bueno, lo veo como una relación desigual, ¿no? Sí, sí, a ver, es verdad, y esto, la antropología lo ha trabajado desde siempre, que se tiene miedo al otro y a la otra, a lo extraño se le teme, y se le teme porque es extraño, es decir, porque no existen referentes comunes con respecto al otro, entonces, se les teme y la primera reacción es de sospecha, de suspicacia, porque es, bueno, una cosa casi antropológica, no es como yo, ¿qué va a hacer conmigo? ¿no? Eso por un lado, o sea, es el miedo al otro existe y existe porque es la diferencia. Luego, claro, hay herramientas con las que uno se puede aproximar al otro, el idioma, por ejemplo, el idioma, o sea, en cuanto hay un elemento común, un idioma, eso por un lado. Por otro lado, voy a ser malvada, ¿no? ¿Cómo se llama Cluny? El de las Nespresso, si bien la relaciono, que se ha casado con una libanesa estupenda y tal, te aseguro que cuando ven a esa libanesa nadie la mira rara ni no sé qué, es decir, que luego también, y no tiene nada que ver contigo porque no tengo ni idea de dónde ves nada, pero el tema de las clases sociales con respecto al otro es impresionante. A un médico sirio, oftalmólogo, no le dice nada. A un sirio que no sé qué, que viene tal de una distracción social más pobre, es sospechoso y además es terrorista. Es decir, el tema de las clases sociales, yo he dado clases en la Universidad Americana del Cairo y no os podéis imaginar lo iguales que son las clases sociales entre sí. Bueno, en fin, quiero decir que también tiene que ver, por un lado, mira al otro y por otro lado que se respeta mucho más a alguien que tiene más dinero, sea de la etnia, de la raza, del país que venga, que a uno que tiene menos dinero. Que luego es verdad que, por ejemplo, los musulmanes, para nosotros, todos los musulmanes son pobres, porque es así, o sea, todos son pobres o para casi todos son pobres, relacionados también el otro con la pobreza, pero va por ahí. Pero miedo al otro se ha tenido siempre en la literatura y se continúa teniendo miedo a lo extraño. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues si quieres poner el... Vale, si lo pongo, yo no sé si puedo... Bueno, a ver cómo hago, espera, lo copio. ¿Quieres que lo... ¿Hay internet? Sí, sí, claro. Vale, pues lo hago así, ya ves, muy cutrejillo, pero con trompe. Puedes minimizar, cerrar ya. Igual no lo... si vas a ir, si vas a ir, si vas a ir. Y das todos los programas. Y va a estar aquí, tienes los clubs, si tienes. Moxilla Firefox. Quizás, ¿no? Pero se lo había copiado. Ay, pegar, perdón. Vale, un poquito más, por favor. Bueno, ay, qué he hecho. Ahí va, ¿lo he quitado o qué? ¿Lo has cerrado? Sí, sí, gracias. Lo he cerrado, gracias. no pasa nada. No, pues... No, 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 cuando volví el año pasado del viaje a Irán, pues publiqué, publico bastantes cosas en el diario punto es, análisis sobre Oriente, y entonces, bueno, fui entrevistando a varias mujeres y escribí este artículo, ¿no? Es que tampoco lo vamos, ¿no? Ya te tenemos aquí. Bueno, para que veáis un poco, pues, por ejemplo, fijaros, las iraníes conforman el 55% de los estudiantes de la universidad y el 43% de los estudiantes de máster y el 58% de los estudios de doctorados. Hablo ya de las mujeres iraníes, ¿no? Bueno, en fin, en principio, Irán está viviendo una crisis económica tremenda, lo del embargo, sobre todo el embargo desde noviembre pasado es, en fin, un desastre, de hecho, los iraníes dicen que no saben cuánto van a poder soportar así, significa eso que es el tercer país con la moneda de mayor devaluación ahora en el mundo y, bueno, ya está haciendo mucho daño, ¿no? Sobre todo los menores de 12 años ya no pueden, no tienen acceso a proteína, carne, en fin, porque, claro, las últimas, las últimas sanciones de Trump hacen, pues, por ejemplo, no puede llegar nada, nada de lo que se importaba puede llegar y si llega con un cargo económico tremendo, ¿no? bueno, entonces, está pasando por una crisis muy, muy tremenda y este artículo es de hace un año, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo se ha enrarecido, en fin, y yo voy entrevistando, ¿no? Hay mucha inestabilidad, la gente está también muy harta del gobierno, era imposible escuchar hace cinco años a los iraníes hablar en contra de su gobierno, incluso privadamente y ahora en la calle y los jóvenes nos cuentos tan hartos, ¿no? Bueno, y entonces eso, fui entrevistando a varias mujeres, ¿no? Aquí tenéis el logo, bueno, podemos leer, ¿no? Bueno, veis, aquí en este contexto de crisis, cualquier variación puede ser un punto de inflexión para el cambio y las transformaciones de las mujeres y por lo tanto un avance en los derechos y libertades. Hay un feminismo importante, cómo no, y feministas en Irán, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir, una transformación de los derechos de la mujer, que sabéis que no hay paridad allí, en algunas cosas puede hacer que los derechos humanos, pues avancen. En Occidente y en Oriente el cambio más grande se ha producido en la generación de las mujeres nacidas en los años 80 y en Irán el 65% de la población es menor de 35 años. Eso es un dato importantísimo, ese dato, porque, bueno, pues son los que están, los que tienen accesibilidad a todo y los que van a hacer que cambie el país y los que van a ser la nueva burguesía, ¿no? Bueno, los iraníes se cuestionan cómo se les ve desde el exterior. Irán está mal y no se respeta fuera. Dicen, Occidente quiere ayudar o solo quiere aprovecharse. Esto es algo que yo no lo he oído en los viajes que he hecho en Irán no lo había oído nunca y que aparezca por primera vez o que yo empiece a escuchar qué pasa con Occidente, ¿no? En este, volví hace un mes de mi última viaje a Irán y me decía una amiga, dice, embargo, embargo, dice, pero, pero, ¿y dónde estaba Irán cuando, cuando fue la guerra, ¿y dónde estaba Occidente cuando fue la guerra de Irak? ¿Y dónde está Occidente ahora? Dice, pero, ¿qué le pasa Occidente? O sea, que haya ya que una joven hable mal de Occidente y diga, oye, basta ya que se nos ayude o que nos digan algo, es que solo quiere aprovecharse de esta situación y ya no habla de Estados Unidos, está hablando de España, está hablando de Francia, esto es muy significativo. Bueno, muchas arreglas artistas están cansadas de que solo se les pida obras en Europa que tratan de la situación negativa de la mujer, opresión, machismo, censura, esto es muy interesante. Tengo amigas artistas en Teherán, entonces, esto es algo que yo tampoco les había escuchado a otras artistas previamente. Bueno, quiero decir, ellas se quejan, dice, bueno, es que hay como dos países que les invitan a participar en, sobre todo, en obras, en colectivas, que es Holanda y Estados Unidos, ¿no? Entonces, dicen, oye, es que estamos ya muy cansadas, dicen las artistas, de que siempre nos inviten para hablar de lo mismo. Dice, y las comisarias de fuera, dicen, pues siempre quieren obras que traten de la censura en el país, del machismo, del chador, dicen, y nosotras aquí, pues hablamos de otras cosas, ¿no? Que nosotras aquí somos grafiteras, pues a lo mejor hacemos rosas como los poetas, ¿no? Dice, y ya estamos muy hartos, pues que solo quieran hablar, solo quieran, de nuestro trabajo en Europa, pues por ejemplo, por las mujeres que se visten con chador y entran en la playa, ¿no? Esas imágenes de Shadi Gadirian, de Shirin Eschar, y las artistas contemporáneas de 25 o 30 años dicen, oye, basta ya, es que nosotros hablamos de otras cosas y si no hablas de eso, no entras en una colectiva en Holanda, en Estados Unidos, porque también eso es un estereotipo para aquí, ¿no? La mujer solo hace esas cosas y eso ya se están cansadas, ¿no? Bueno, el 5 de mayo del 2017 se firmó un manifiesto con más de 180 activistas para reclamar derechos para las mujeres. Todavía hay muchas libertades por conseguir, pero sobre todo se pide la participación política y social con cuotas en los puestos gubernamentales y administrativos, ¿no? Bueno, esto os va a interesar, bueno, Mashita Linayat es una de las activistas más conocidas, exiliada en Estados Unidos desde 2009, creo, en 2014 la página de Facebook My Stilce Freedom, mi libertad clandestina, oponiéndose al código de vestimenta obligatoria. Allí invitaba a que las mujeres iraníes enviaran fotografías sin velo o hijab. Esto lo conoceréis, ¿no? Todo el movimiento de las sin velo y vestidas de blanco con el velo blanco. Después emprendió la campaña White Wednesday. Los miércoles decenas de mujeres visten de blanco para denunciar la imposición de vestimenta. Y hace poco emprendió la campaña Mi móvil, mi arma, mediante la cual las mujeres graban las reacciones de las chadoríes, así se les llama a las defensoras del chador, cuando las ven sin velo y las conversaciones, gritos e insultos que mantienen. Esto está saliendo ahora, creo que hoy es la primera vez que van a ir a un campo de fútbol libremente las mujeres iraníes porque iban igualmente aunque no les dejaban ir, ¿no? Y entonces vemos a todas estas mujeres con chador, ¿no? Que están en contra de las mujeres que se quitan en velo, ¿no? Entonces, bueno, ha salido esta, o salió esta campaña que ha sido muy importante, bueno, importante, que graban vídeos y entonces las mujeres que defienden el chador se enfadan con las otras mujeres que se quitan el velo y entonces suben los vídeos a internet, ¿no? y mi móvil, mi arma, ¿no? Bueno, Bida Moubájet se quitó el hijab durante 45 minutos el diciembre pasado hasta que fue arrestada. Desde entonces, decenas de mujeres han realizado lo mismo y 29 han sido encarceladas. Estamos aburridas siempre del velo, cuenta Foruk, ingeniera de Isfahan. El velo también se impone por tradición, afirma Mona, ama de casa de ellas. Las mujeres ahí dicen, oye, estamos aburridas de hablar siempre del velo, dice, hablemos de otras cosas, dice, siempre el velo, el velo, ¿no? La revolución no son solo luchas mentales y gritos, dicen las mujeres ahí con el hashtag mi móvil, mi arma. Se conseguirá con respeto e intercambio de opiniones, afirma Najita, artista plástica de Teherán. ¿Qué respeto? Bueno, pues que no se griten ni una chadori le grite a una que se quite el velo y la que se quite el velo que a lo mejor no se lo quite, es decir, con respeto, con tranquilidad. ¿Qué hace esta famosa activista del velo blanco? ¿Qué hace Alinead fuera de Irán? ¿Cómo se puede ayudar a un país sin vivir en él? Concluye Najita. Y ambas ponen como ejemplo y prefieren el trabajo de las activistas de derechos humanas Joda Amit y Najep Bajedi y Reznaveje Mohammadi. Desde el pasado 1 de septiembre que fueron arrestadas las dos primeras y el 3 de septiembre que fue arrestada Mohammadi no se tiene noticia de ninguna. Habían organizado talleres de enseñanza femenina en los que explicaba la situación legal que adquiere la mujer cuando se casa y los derechos que pierde. ¿Sabes por qué las han metido a la cárcel tan pronto? Porque nos temen a las mujeres nos temen dice Foruk. La pregunta es ¿Ha mejorado la situación de la mujer en el último año? Sí, contesta Foruk. La mayor parte de mis amigos viven en pareja sin estar casados y las mujeres pueden adoptar hijos solteras aunque no pueden darle su apellido. La mujer siempre se ha atrevido a decir lo que piensa y no ha seguido las normas. Una gran parte no está de acuerdo con llevar el echador pero quiere elegir qué hacer. El gobierno creo que es un juego que lo ha organizado Estados Unidos. Sí, la mejor ha tenido que ver con el movimiento del pañuelo blanco pero lo importante es que las mujeres se atrevan a lo que sea a expresarse añade. María ha estudiado Bellas Artes en Jazz una de las mejores facultades del país y ha tenido su propio taller. Jazz, dice Foruk, es una de las ciudades más tradicionales y machistas de Irán. María explica Habitualmente la mujer se queja de la situación en Irán pero si sabe qué quiere hacer lo puede hacer. Yo vengo a una familia tradicional y estudiar arte no está bien visto. pero me han ayudado y tengo mi propio taller. Según Foruk los iraníes son más profundos que los extranjeros. Esto es interesante. Y sí, nos sentimos superiores. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ir contra corriente. Ha habido un cambio femenino y el machismo de Jazz se está suavizando. Los hombres están hartos del país y quieren que las mujeres hagan las cosas pero sin ellos no se puede hacer la revolución. Las mujeres, por ejemplo, son responsables del ecoturismo y explican en los parques cómo reciclar. Yo esto lo he visto en Jazz el año pasado en un pequeño parque y ahí están las mujeres que son las que han creado, bueno, las que han creado, las que están difundiendo el ecoturismo y explicando a las mujeres los puntos de, los puntos donde se llevan, puntos limpios, bueno, todo en los parques que van más mujeres que hombres, ¿no? Sí, somos el eje principal de la sociedad y la familia pero si la sociedad no cambia, ¿qué más da cómo se eduque a los hijos? Señala Mona. Foruk afirma, no me gustan los matrimonios temporales, esto ahora os cuento qué es, que igual no lo sabéis, es una forma de encubrir la prostitución. En una ciudad como Qom, Qom es la gran ciudad santa de Irán donde estudió Jomeini y donde nace Jomeini, ¿no? Dice, en una ciudad como Qom hay prostitución, las prostitutas llevan el chador al revés, se ven las costuras y pueden identificarlas, entonces se casan temporalmente y así pueden mantener relaciones sexuales legales. El velo es un símbolo y cuando el pueblo sufre todo está al mismo nivel, la economía y la obligación de llevar chador, sí, termina Foruk, es nuestro momento, la revolución en Irán será feminista o no será. Entonces, bueno, el matrimonio temporal es algo que se inventaron los chiíes que son muy listos en el siglo XVI, se inventaron entonces el matrimonio temporal, sino que los chiíes llegan a Irán en el siglo XVI y es un matrimonio por palabra, que no lo sabe casi nadie, en Irán, en el Islam te puedes casar por palabra, súper rápido, te casas, ya estás casada y ya está, y el matrimonio temporal es un matrimonio que te puedes casar por semanas, por días y por meses, entonces igual que te casas luego te separas, es muy fácil. Entonces, bueno, se dice que se hace también para mantener mantener relaciones sexuales, que en teoría están vetadas, pero luego ya veis que las hace, bueno, todo el mundo hace lo que quiere, pero están vetadas. En fin, para que veáis un poco también los movimientos que hay y lo que ocurre en Irán también con respecto a las mujeres y al feminismo. Aplausos. 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 Aplausos.